ya estoy un poquito de calma un poquito de calma no pasa nada las cosas hay que hacerlas bien las cosas las cosas hay que hacerlas a fuego lento que es como se disfrutan además no me digáis que no es impagable este primer plano de mi careto con luz fijaos de derecha a izquierda estoy pensando cuál es mi derecha y ahora de izquierda a derecha más 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 no más fotos no por favor más fotos eso es una película bien he de deciros qué me duelen todos los músculos desde exactamente este no de la oreja este de aquí hasta el meñique o sea me duelen todos los músculos y diréis por qué y el mito que te pasa no al ser mono ahora no macho estoy en el momento espérate un ratín porque preguntaréis si vamos a darle al sniper free es muy triste además leer los comentarios de gente menos los cascazos los casquetes los cascullos es que me da pena me da pena porque estoy tan bueno sin cascos con cascos también ganó a ver ss 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 ahí hay congelado dios es increíble la mía es la leche no sé por qué no hay música de fondo mud lo siento señor ya ya lo sientes pero muy mal muy mal bueno menos mal que el anselmo se ha pirado puntocom y una leche estoy aquí qué te pasa guillermito no me pasa nada joder estoy estoy cansado he jugado al básquet y estoy abuela manuela no no es más pero bueno bien he de deciros qué después de estas paridas iniciales que estoy muy cansado y además josep vamos a matar un par de separados pero bueno chechenos claro claro bueno en fin yo no voy a hacer comentarios vosotros los ponéis yo me callo ya está bueno la cuestión está en que por cierto en el canal alguien se ha ofrecido a jugar conmigo con nosotros y ese alguien lo voy a decir que estos osillos sin música vamos a seguir es decir porque yo lleno directamente la estancia de chat joder qué nombre macho deptador nébulos en fin generación 2 y se hace 15 kills o más bien ya le he dicho que cuando queramos que aquí lol forest y toda la banda el galego da lleno lombo ahí estamos bueno vamos a ver he cargado ya la partida inicial momento 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 como dice carmen a veces como es muy guapo macho pero voy a poner en este lado no me pongo en este en este en este en este por cierto un poquito más grande yo así para que se me vea aquí vale hoy hay cera nos creéis que por no darle al titán fue a ti tan fada no hay cera hechicera pues claro que hay cera tíos que creéis y tías aquí hay cera everyday vale entonces lo que voy a hacer es mover un poquito el foco hacia allá he estado probando he estado jugando me hecho he de confesarlo tíos me he hecho la subir el volumen de esto a tope a ver hola 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 voy a pegar un par de tiritos contra el flex azo estás hasta luego mola veis ahí el tiraco por cierto no he sido capaz de retraer completamente la el arma o sea esto de estar aquí corriendo sin arma pues no he conseguido hacerlo sube 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 atención y además estoy comprobando hacia dónde va la flecha cuando tiro y va directo hacia donde apuntó ssd mucho bajan un poquito lo no ven por favor muy bien señor perfecto 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 bueno entonces os digo va la cosa de tirones no creo que tenga muchas fuerzas o si para hacer un date and fall to pero os cuento lo que ha avanzado de acuerdo se va a interpretar nada que ha sido yo yo sé nada nada acuérdate la flecha esta vez sí 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 aquí el parque la de guille bueno la misión os decía en la que nos quedamos el otro día el juego está muy bien tíos me engancha para que os voy a engañar además da mucho juego con los asistentes virtuales porque pues a kramut para que haga de drone al ser mito también muy bien guillermito y por qué estás tan cansado pues porque estoy cansada selma porque porque los músculos ya no son los mismos la edad mental no va con la edad física sabes bueno pero tú eres un chaval oye y nos toca el bloqueo si nos toca el bloqueo es una misión y además hay misiones secundarias entonces vamos a coger al selma de vez en cuando como asistente yo opino pero no te alegres tanto machote y posiblemente a mucho porque es elegante mucho gracias señor haz una dedicatoria a tus admiradores que son los míos por favor encuentre y asesina un líder separatista llamado iván cruz kreff su handerman en posición conocida es una zona que podría estar muy vigilada por la célula separatista local joder la verdad es que impone es macho gracias señor jugamos no 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 seas no seas agonías dame un respiro gracias habilidades bien tengo hay algunas habilidades desbloqueadas pero no tengo más más para para desbloquear desbloqueado esta cámara ves los juegas que ponen la letra que es la leche ven los conos de visión de las cámaras en el modo de exploración muy bien y capacidad para ver sonidos como pisados o voces enemigos en el modo exploración de acuerdo y luego ya aquí carroñero que es consigues un 50% más de botín os cuento este es un espacio adicional para drones que rima con chipirones detecta cajas sexto sentido detecta cajas de botín a través de una persona dios es que no veo una mierda lo siento que salga del plano y aguanta son 50% más la reversión a apuntar a inspiración y estas son las armas en las que joseph y otros estáis pensando habrá cogido si de hecho estoy ya desarrollando balas perforadoras para nuestro macmillan tag 3 3 eight maravilloso bicho aquí no juega no compro más y aquí tenemos flechas punta plana de acuerdo ante personal útil contra el blanco sin blindaje y contra blanco sin blindaje también pero aserradas que hacen más pública de la buenita y nos vamos a llevar este y una m 1984 que es un calibre en asambla estimentando a ver 45 milímetros ya que mete unas joyas increíbles además llevamos un conjunto de herramientas para reparar silenciadores gastados llevamos aquí una que es esto tío enemigos a vale tipo no letal alcance largo radio de explosión pequeña marca los enemigos dentro de un radio es una cosita para marcar enemigos y luego granadas de fragmentación granadas de cortina de humo vale y en nuestro súper drone que es muy gracias señor ahora no ahora no te pongas tanto ron bien y vamos a equiparlo con visión nocturna ahí está y con señuelo que es atraer a los amigos cercanos ahí está es que a veces me pregunto cómo soy tan listo y tan 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 armadura ligera muy bien seleccionado vale ya estamos así que ahora podemos hacer un viajecito rápido podemos seleccionar en el mapa ya os lo pongo vamos a empezar ya a movernos movamos el culito que rima con porrón pompón pito yo ya master 3000 efectivamente se prestas en todo día de nombro asesor oficial en whisky pedia y de armas y cachivaches bien en este caso el viaje rápido hacia la visión secundaria no me aparece en el mapa ya vais a decir y eso pues no sé estaba mirando yo esta mañana o ayer ya ni me acuerdo esta mañana no porque está dirigiendo en técnico en ocho horas llevo que no puedo más pero mañana tengo dirección por la tarde importante puedo estar con vosotros en estos directos tan gratos bryant qué pasa tío que es que no podemos empezar sin ti chaval si es que eres un drama bueno os decía aquí tenemos misiones secundarias que yo no he sido capaz de encontrar dejando un momentito que vea tenemos misiones por aquí vale voy a hacer una cosa a ver emisiones habilidades diario aquí está bloqueo quieto quieto acto one hay y aquí te quieres de estar quieto joder ya vale bloqueo encuentro de asesina infinitas de la zona de los bloques perfecto vamos a iniciar la misión ya está cárcel new intel formica china en tiempo a otra que se haría objetivos hunting font en función función los mayores monstruos separatistas me refiero a crímenes de guerra a través el gisar que los quieren muertos en cuanto los veamos y el tribunal internacional así es la justicia americana disparar primero preguntar ya vamos a hacer el viajecito en coche que se molaba vamos a dar un poco de ww lejos de menos una tercera persona en esta cámara de bólido pero no sea un momento va a todos podrías bajarme a estos a estos mañas gracias muy bien señor joder esto hay debería anular los comentarios y los diálogos pero pero es que es que yo soy así de listo porque es la plato donde y dónde vas a dónde vas por aquí hombre normal que este es un 4 por ford estamos como voy a hacer el salido del motor para darle más realismo esta partida épica ya sabéis que podemos encontrarnos con milicias resistentes al tdt es como se llama mi arma días que le hace me voy a meter nada para detrás hasta luego bueno momentito 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 que no cunda el pánico que no punda el cánico lo que haces hombre pero que haces de atrás más más y ya está echando la mierdecilla este en la carga que eres un 4 por 4 al de aquí el cargado que esto va a explotar y ahora va a decir uno guillermo no crees mirad 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 no va a explotar es que encima de la hoguera tío es buenísimo sacarlo de aquí aquí anda si tienes cuatro por cuatro tendrás que salir de aquí me encanta empezar las partidas con este piso con los episodios tontos de la temporada para que vas a ver juego de tronos y juego de tronos si puedes hacer estas veces que decís que lo saco que no lo saco de oro pues ahora que te quedas os andando para hacer un viaje rápido pero no me hago bien así nos vamos empezando a una ventana abierta de una puerta esto que es bonito es que nos creéis y mal tiempo a buscar muchas cositas modo exploración me gusta que no hay nada me cargo el quinque el candílaco muy bien disparando aquí al lado de los bidones de gasolina me gusta me gusta el peligro muy bien a la hora y invito esto está muy bien tus grandes masas de admiradores están obnubilados con estos progresos mientras tanto es de deciros rompes farolas con mucha facilidad pero si destapas con árbol absorbe toda la energía del coche separados ahora siete es unas teorías cuánticas josep que macho que se me dejas a no nadado fijaos qué capacidad de inmersión 200 metros aquí va el hombre la máquina gracias señor joder ahora no mute estoy en pleno seguía aquí está el hombre la máquina los bloques está ahora y ahora yo recuerda hacer el buscar el tarón estrellado temiado es el tema ubicación la función el gps y consigue sus datos antes de que se nos adelantará en roger y él dice player me encantan esos patinazos que hacemos y entonces vamos a cruzar no no creo que haya nadie por aquí todo sea que ahora estoy jugando un poco para que vamos a cruzar si podemos lanzar muy muy bien señor sobrevolando objetivo señor marca todos porfa tres blancos identificados señor muy bien sigue sigue pero que no te vean cuatro blancos está muy vigilado no será fácil infiltrarse en el edificio seis patos señor me encanta me encanta esa terminología seis patos sí señor sigue sigue rodea el perímetro porfa muy bien señor tendremos que entrar por aquí detrás posiblemente vamos a ver las azoteas wood subiendo señor cuidado con la batería hermano muy bien señor perfecto hay otro parque la verdad es que la misión de la iglesia que os habéis perdido fue magistral os lo juro seguro que me sale una mierda de partida pero la que hice de la iglesia que fue la que falle el otro día me ha salido que vamos fue para grabar la que tengan haberla grabado lo digo en serio unos tiros de 200 metros que vamos les limpia el culo pero bien creo que están todos arriba no hay nadie mucho creo que no señor vale has volado cinco kilómetros por aquí hay alguien baja un poquito porfa batería baja vale vamos a intentar volver bueno pues no está mal vale me gusta volver manualmente le puedo dar al botón cico pero es que me gusta meterme entre los árboles y encontrarme nada bueno entonces hay que localizar y matar al blanco y como opción al recuperar al dron ariel que pasa tarde pero no te voy a poner falta porque me caes miren el sitio simpático y esto es aquí qué pasa que están tan juntitos mal rollo vamos a rodear bien fijaos fijaos el cabezón que va a morir uno fuera precisión a cabeza o había otro me cago a la leche pues ya van a dar la alarma o no un momento qué bien muy bien la verdad es que has hecho una misión de asintia una misión has empezado bien tira cose tira con el que me acaban de dar que no cunda el pánico tengo que ir despacito vale tomármelo con calma voy a quitar esta lucecita veréis menos mi careto pero no pasa nada porque yo soy guapo en cualquier plano en cualquier situación bueno no pasa nada donde si pasa porque llevamos ahí tiempo de juego mod 16 minutos señor bueno tampoco podemos permitirnos estas meses richard un saludo chaval no estás tío bien menos mal que nos mantiene los blancos marcados ahora os juro que me voy a tomar mucho más profesional es así un poco pataterilla de hecho tendría que haber mirado que ese blanquito estaba acompañado de más patos vamos a ir por aquí abajo como me infiltro que maravilla ay 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 por debajo hay que ir por el otro lado donde menos patos hay la chambre wood me aconsejas por favor ruta va bien señor vale este no lo recomiendo señor pues entonces nada si la partida va a ser una misión y pico como muchos ya que tampoco hay que correr vamos a intentar evitar las luces como por ejemplo esa voy aquí en plan todo y todo pasa a ver ese camión citó por ahí casi nos ven seguimos bebemos un poquito de agua los aguas fecales son bueno estas no son fecales da igual guillermito deja hacer tanta gracia está y concentréis y la verdad es el suelo del fuego que es donde fijaos pato mierda y mierda vale me han visto como 200.000 que plan ahora todos en estado de alarma por aquí no es algo vivo ni de caña pero mejor si es uno guillermin vamos a hacerlo bien machote ay 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 es tan guapo que generas luz de forma propia es verdad tío emito luz de forma propia macho a veces no me hace falta ni encender la lámpara voy solo y nos había dicho que estará la definitiva pero por razones técnicas de emisión esta va a ser la definitiva no es tan fácil tíos estoy jugando en modo difícil vale no me presiones por favor ya podría hacerlo en modo fácil y que esta mierda de canal fuera en plan que bien pero no soy unas soy un crack y por tanto yo me arriesgo con todo y por aquí porque se ha hecho lo que quiero joder machos es que esos tres ahí están puestos para que no puedas pasar a ver si desde aquí podemos cargarnos a este pato que está por aquí solitario os voy a enseñar cuál es el es esto que es vale se ven hay unos puntitos si me pudiera cargar a este pero es que está aquí in the middle in the night entonces para que me voy a cargar a ese si va a hacer una infiltración pura y dura tíos aquí esto de estar aquí y para eso nos han puesto los agujericos que te están viendo guille que haces muévete anda hay que hacerse esta ruta sí o sí a correr un poquito a carmen chu mira ya verás es el tercer intento que hago carmen muy patético pero de igual no estoy pasando muy bien vosotros no me importáis lo importante es que yo disfrute entendéis no podría jugar yo solo sin conectarme en directo pasar de vosotros pero no soy así sin prota mut continúe señor pero habrá que subir no eso quería decir señor sí claro vamos al que está detrás si este parque la sube demonios y corre que te pesa el culo 23 23 bien para que no rodea si no hay prisa vale podríamos haber activado la visión nocturna del dron cuidado aquí que puede que haya algún enemigo que no me haya visto muy por favor súbeme el volumen gracias muy bien señor ay 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 para todo vamos a darle está separado del resto 2 habrá que mover posiblemente el cadáver no te muevas se ha movido éste no 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 ya le hemos liado un momentito un momentito un momentito chaval estáis donde estáis es que es que me pongo nervioso más mejor en el tutor fe ya estoy las diez veces que batido fue 20 os juro que he hecho la misión de la iglesia a la primera pero en plan además fast pum 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 cámara lenta bala por aquí bala por allá y me doy cuenta de bueno pues ya ya que está hecha la misión la repites en directo y una mierda no se puede repetir así que tenía que seguir adelante de hecho esto es un favorcito que os hago no vosotros a mí porque porque podría haber seguido jugando pero vosotros os perdéis mi gran estilo de juego así que he preferido esperar y jugar con vosotros así que no pressing 3 podría cambiar el modo de dificultad pero no me da la gada estoy así como que no entre la ispero carmen un mentito por favor no me presiones la verdad es que ese tiro me lo podría haber ahorrado venga te doy la razón vale venga voy en plan modo stealth es que es un juego que además viene muy bien para los nervios sí 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 no y sobre todo para gente nerviosa yo nervioso no soy pero si soy un poco hiperactivo y entonces me tengo que controlarlo vamos a hacerlo bien sin llamar la atención guille el pasaje esté en plan prota o en plan giliprota y entonces meto la gambota pero en este caso voy a ir despacio o lo seguro ya veré en este momento algunas estas alzas tenemos aquí muy tú me recomiendas a carterón machote de momento estamos escuchando por ahí vamos ya no es un cambio es un ruido mal programado de eso vale entonces es el cachavito este y si nos dejamos en luz el clima ahora os quedáis en luz por listillas vale y ahora un momentito que viene toda la banda me retiro atrás y atrás y atrás vamos más atrás un poquito más creéis me va a pillar y está en modo depredador ahí está ahí está qué tal si los asesinas por la espalda no 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 dejadme que traiga un poco de agua fecal de esta que me gusta por detrás tíos es la mejor estrategia vale hay que subir ahí además o sea espero que hayáis cenado porque esto va para largo oye no me digáis que éste no merece la pena darle un cerro es que además cae debajo del cacharrito nos ha molado sí no sé ahora vamos a poner del otro lado porque en cualquier caso corre por aquí habéis eso que hiperventila y os mareáis y no podéis ir el directo ni hacer donaciones ni darle like y suscribiros a este canal ni al de guillermo morante que es el principal ni a hacer publicidad barata machote se va se va se va para la barranquilla se va se va para barranquilla es que es un criterio muy lejano le podría dar pero sí que me vais a decir no no lo hagas porque tal vez para empezar y no lo voy a hacer salvo si estoy muy cerca si estoy cerca dejadme dejadme que disfrute soy como niña pequeña joder lamentito este y como sí un punto de habilidad para mí cuidado al cruzar que te veo mira bien estéis cardíacos no sé yo también bien y ahora vamos a ver veamos puntos separados on the map aquí no se podrá subir con tirolina claro pues yo me entiendo con un garfio hoy este tío se podría callar un poco por favor gracias no te callas no no te callas está chungo tíos no se ponen de subir en serio ya que tenía que hacer la misión fácil y ahora me meto en este fregado donde se subirá a mirar la escalerita pues al final hay que cargarse a todos chavales que queréis que os diga a ver si conseguimos un tiro doble sería fantástico por lo menos que estén separados no lo llamamos oye tíos y si vamos disparando desde el quinto pepino y nos vamos cargando a todos no será más fácil que meterse ahí dentro y estás al balcón que va y del balcón a donde salto tías hay que meterse por las escaleras nada nada va la malaria no pilla tía esas aguas son limpias como mi culito vamos a ver sitio yo voto la emoción de guillén josep también todos votamos que a tirar al pato desde fuera tía y hasta luego lucas total si me intentan dar estoy a cincuenta mil kilómetros de distancia busquemos posición elevada venga vamos a ver vamos a dar bueno esto si le doy aquí al colega desde aquí 1 vamos a pasarnoslo bien proveemos qué pasa que si no sabéis ni dónde estoy para que lees abajo guille 6 ya está ya está más el tío no se va está en modo ahí parpadeando en amarillo pero están que no saben ni por dónde les viene al estar un poquito alerta pero ahora dentro de un rato estarán ardilla o no saben ni dónde estoy así que por aquí el voto en el catácter flash en las vías y adiós y adiós y adiós presión americans que si hablo ruso de gabarito para los que yo sé ayuda te va ahora sería muy buena idea le recomiendo tronche claro está pensando lo que yo a ver qué está metido esto es dentro ok se han tirado todos que han metido ahí en plan a saco ok se queda y se queda y se quedamos a hacer un barrido del perímetro a la vez que hemos disparado marcado en el medio marcado en el medio marcado vamos a marcar enemigos mientras por cierto cómo se pone señuelo a mirar señor y griega señuelo muy bien si pudiéramos ver este aquí al colega para ese balcón estar abierto igual la idea de carmen no es tan mala lo que pasa es que no sé si esa ventana está abierta para estos están aquí les podría dejar sin luz por cierto desde que me quede sin batería con provision subir a la terraza tampoco va a ser una buena opción vale qué pasa capullo bueno yo creo que ya están otra vez en modo hunter los voy a empezar a cargar sobre todo esto vuelve a andar este es el siguiente vamos a empezar a jugar al pato tíos porque si no no nos hacemos la misión hasta mañana momento usted y usted y se está por ser saco tíos nos acercamos aquí hay poquito a poco este es mío ahí está este es el que está detrás y no lo ha visto ni el tato es está afuera y este va a ser el siguiente a ver un momento dios a la abeja rascra buenísimo en los nervios quienes se puede respirar con tranquilidad y tendré este culito tan redondo ni de ni de nada como ponerse aquí atrás que nos viene alguien me lo fundó desde lejos recargando me recuerda a los blancos por favor cálculo que se diseñó como que cálculo es un cachondo vale vale este 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 es una misión muy llamativa que digamos la de la iglesia era un poquito más que dona porque tenías que irte infiltrando no estaban tan juntos los enemigos en este hay que ir un poquito más en plan hand de morina o no pasa nada vamos a volver a hacer un escaneo muy despega macho despegando el señor por favor cuéntame es cambiando blanco señor creo que hay uno y debajo dos medias están los vamos a cargar enseguida vamos a dejarse en luz también hay que darle al generador generator por cierto vamos a ver que hay otro quieto 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 por qué golpe me da colegas veis que no vola la escoba el último modelo es el es el tron que no para de darse es un pinball voy subiendo en plan nunca una misión así pero tío quieres dejar de darte golpes mamón joder he subido en plan ha subido señor buenos ya no sé ya no sé dónde estoy cuidado no quietos ya estamos ya estamos ya estamos la de quieto mientras no falla la batería a ver voy a dejar que se estabilice ya 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 tranquilo tranquilo para saber cómo era esto eso sí la vuelta rápida es bueno vamos a ver si nos cargamos a por ejemplo estamos muy lejos no vamos a ser tan chulos el tiro más lejano que he hecho con esto han sido 216 el dominio que te cagas si estuviera tú la noche si estuviera te lo te quito el mando de la de que siempre el mando es mío y esto es mío y el canal es mío y esta cabeza es mía hasta luego mirad 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 ahí estamos junto al otro están que se quieren se aman recargando mud quedan cuatro blancos señor bueno te lo estás inventando porque soy yo el que lo digo y no lo estamos inventando efectivamente el señor pero queda muy pronto si la verdad es que sí este despares perdón bueno que no llega la bala yo 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 que se me ha mojeado que viene que viene que viene que viene que viene que viene y aquí mitad de la carretera vete corriendo o me guille veréis 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 la que les va a caer a este 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 aquí anda ay 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 que me matan los gilet corre a este no corre que melón tío de verdad que nervios por favor se convirtió en chocapic chocapic he convertido yo tíos es muy difícil vosotros me comprendéis no estoy en modo difícil o sea son muy complicados qué nervios bueno no va tan mal os aseguro que antes de las 4 de la mañana ahora la cal local lo hacemos y a ti va otra vez no pasa nada vamos a estar aquí el tiempo que haga falta dos horas dos horas vamos a hacer un directo del épico tampoco más tranquilos horas tío bueno pues como decía estamos en los bloques de ivora me gusta también es ninguna cosa voy a probar el atajo directo tío qué tal si cambiamos gracias este es que este es de mostras rasca más oye tienes hora de que no soy zombi y ahora fijaos se ponen los dos ahí juntitos claro no me va a dar tiempo a llegar o son de la mierda así que tenías que recargar joder tíos me está poniendo muy enferma esta misión me está poniendo nervioso vale esto no está y tampoco vale o sea esto es en plan hay que probar no preocupéis que nos quedan dos horas y media después de directo voy a empalmar con otro o sea que hoy mitad y tan forminada y hasta que no haga esta misión rasca a ver si es que la iglesia además hice uno doble fue como fast fast y fuera esto estoy viendo que usted confirma de ese sentido es que el líder para eliminar vamos vamos que sí que sí déjate de coñas a ver este primero estaba en el saco pero desde aquí vosotros le doy 50 exp y muerte de franco tiratea y mirad ya que estoy chulo ese acaba de caer tarde y fijaos a ver si fuera tan rápido como para cargarme estos dos pero va a ser difícil pero eso habrá que hacerlo luego aunque si nos podemos meterse que nos vean sería maravilloso lo pedido nos ha gustado como empezado ahora en los celos de los celos vamos a llevar un rifle para contraatacar con mayor cadencia ya tío y evitar el el arco que está muy chulo y guay pero necesito una simia automática para ventilarme aquí de toda la banda pero por no volver ya lo pensaba volaría que se asomara por la ventana atención va por vosotros rasca qué tiempo hace toma sniper hasta luego mira tío ahora mismo acabo de tener un orgasmo conmigo mismo y mi organismo estamos están acojonados no saben ni por dónde les viene también el camioncito lo sé qué tal si tengas la cinta vamos a ir por atrás por atrás vale ahora muy bien a ver a ver a ver a mí me encanta el doblaje de los árabes de cd uaf confirma de decir pero vais a saber todo es lo que es sin morir a ver a ver a ver mira os digo una cosa no me sale no tengo dron cargador gracias qué pasa qué pasa la tranquilidad dios no pasa nada soy profesional el que se está volando la chola nada a que no se pueda remediar con unas pirinas todo a ver a ver a ver estamos a los dios y por aquí en medio me encanta este ruido cuando te das la vuelta del fuego de alguien ha hecho ruido fuera en la calle me ha asustado tíos esto es demasiado así voy voy vengo aquí vengo aquí no sabéis que das en los barguelitis que para no poder pasar por ahí en medio maravilla eso todas amate que te bajes melón estoy tan cerca diréis lo sé y sin sniper de winter hasta luego otro 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 no 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 hay no hay alerta general no hay alerta general atrás y retreat retreat te quieres poner en marcha y tirarte para que te tires hombre anda que vaya fuerzas especiales los héroes están ahí están ahí pero no me han visto veréis no se nos ocurra no voy a dejar que pase aquí no es demasiado estereotipo estereotipado me gusta así voy a ver mientras se van mucho cuántos blancos que dan ni idea no no tengo ni idea señor que bien pues cuéntalo en la pantalla como hago yo macho creo que cinco señor si una leche un momentito si yo vivo amor es que me olvida el vaso sabéis entonces como estamos en la guerra pues bebo hasta luego felices sueños con súper garrulo están encima de nosotros a nadie se le ocurre venir dice hay que así pero hombre si estoy debajo de vosotros melón y bus la medida que no mola esta situación yo aquí que te citó pero si aprecio otro por ahí nos asomamos aquí hecho de menos la maniobra del rainbow en el otro lado en el otro lado en el otro lado pero a lo mejor por aquí sí que puedo matar aquí a los patos qué pena tíos ayuno ahí arriba está justo aquí qué pena que si salgo me van a ver lo que no me vea ahí está y está aquí un momentito hacia atrás o cantaba la rana ese es el tiro cueca increíble las cantidades de gilipolleces que se puede hacer en canal de youtube vamos a ver hay otro par que litan por ahí un segundo y es que no lo estáis pasando genial qué mejor cosa que hacer que ver a guille en un no te alejes 20 20 más para acá no veo la chola es esta sí 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 mira 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 usted y boom en toda la cara y ahora vamos a respirar y recargamos muy bien no me digáis voy a hacer una pausa guau mochazo 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 buenísimo tíos yo ahora mismo estoy haciendo el amor o una quiniela y lo dejo todo para ver a guille cariño pero qué haces me dejas así pues sí porque está bien pero esto no es justo ya sé lo que puedo hacer ya veréis ya veréis a ver cómo era esto hacia arriba pero hay que respirar para que salga el menú de los no era hacia abajo si veis entonces tiro la piedrecita de la pedrecita que es un drama lo mío ahora ahora si lo veo solis donde estas solis solis pero no puede fallar guille hasta ahí detrás hola solis de aquí cucú chola no vamos a joder me voy a asomar un poco tíos se va corriendo porque se va corriendo resta los tres puntos tampoco es cuestión de hacer ahora el memo lo hacemos desde desde el fondo pero qué haces agacharte melón y bus vamos a hacerlo desde el otro lado ahora tengo que hablar como se estuvieron atención hasta luego de sueños está lleno de calaveras todo debería saquear todos los cadáveres pero no creo que sea buen momento este y que pues lo siempre lo es que te invito aack abajo Anything c a díos y billefs que cambian es parecida que es cualquier cosa que ha concerned por favor por favor profesor bueno está mal un tiempo de juego 45 minutos señor venga 200 más si no bajó de nivel pero es que no quiero bajar de nivel joder quiero hacerlo en plan qué tensión match sí por la espalda tío estaba yendo muy pero no me había percatado de que por detrás había patos mierda para mí y vamos también bueno ahora os digo una cosa ahora es que me dan ganas de ir a por la semiautomática al voy a hacerlo en plan para estar la desesperada vale vamos a hacerlo en plan super rápido qué te pasa deja de gritar hombre 36 moñas vamos a hacerlo los blancos al plan bestia presente un coño hay porteros en plan pues no se puede hacer a la bestia tíos bajamos el nivel un poco sometemos a votación 46 minutos de juego ahora que está interesante pero la verdad que si estoy jugando yo sólo aquí es como bueno luego habrá que hacer un titán fall porque claro porque esto es así porque no vamos a quedarnos a medias morterá costeo tú votas por la rebaja es que igual se impone tío si me deja cambiarlo aquí que creo que no que no que aquí no te va a dejar chiquitín a ver dónde vídeo de ajustes dificultad chiqui 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 es una cosa la última en modo difícil y si no cambiamos dice ariel no aquí en plan real bueno pues la vemos y si hacemos una incursiva suicida in the middle of the night nuestros que se darán cuenta de que estamos aquí restando porque a lo mejor la visión consiste en rectar esquivarlos y entrar por el portal como si nada si están separados no se dan cuenta pero mierdas oye y si hacemos una cosa a ver abortar misión vamos a cogerla el subfusil tíos ya tomar por culo confía en mí vamos a la base tío cogemos aquí el arma y taca 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 porque hoy en a todas las misiones ahora sí en plan claro yo entended mí qué tensión tíos me acaba de tomar una ensalada de tengo aquí el atún dando vueltas en el gaznate o sea ahora mismo la turn está aquí voy a empezar a hablar a tunero tío por otros sitios y por qué sitio me dejó caer en paracaídas está muy complicado esto no es fácil tenéis que entenderlo vamos a cambiar aquí la estrategia a ver dónde estás hijo a ver a luz de armas de munición pero vamos a coger vamos a coger aquí nuestra amiga tenemos esta munición muy bien fantástico vale bueno ya está e incluso luego pasa que no nos da tiempo acercarnos para marcar los enemigos dentro del radio sea igual si con el drone podemos marcarlos joder oye por cierto modificar señuelo vamos a poner misión nocturna en vez de señuelo por claro porque yo sé así y ahora vamos a hacer un viaje rapidito por favor tontito del culito bueno que no sé dónde está como se hacía el viaje rápido entonces que esto que cada cosa es un mundo aquí bloqueo vale iniciar misión ok casi ahora mientras en el mapa no si vale pues viaje rápido si me da viaje rápido que no lo sé nada tiene viaje rápido tíos esto es un drama bueno pero menos al coche nada me hay que mover el club venga va múltipo de juego machote 50 minutos vamos a tomarnos lo juro filosofía y callaos un poco por favor habléis tan alto ya según se lo digo sale el tío este plan ya aguantan planta en forma de calles hombres que lleva la tortilla patata pues depender será que eres con cebolla cebolla si no sin cebolla comentando unas tonterías aquí por ser aquí para el miller box vamos hombre 9 de la caguaca la caguaca y además incluso no vamos a aparcar el coche en una hoguera habló un poquito alto porque éstos siguen gritar y hoy no sé por qué parece que estoy en espada y no se habla a un nivel normal aquí se grita porque la gente no se oye yo que sé por qué grita no lo entiendo nunca lo entendí pero me lo pregunto todos los días porque gritáis no lo sé el rayo la gente grita habla en voz alta me enteró de conversaciones ajenas que me importan y tu mierda de conversación baja el volumen de renacios lo que estoy diciendo es absolutamente de cierto joder importante la conversación de la peña además deciros una cosa mientras estamos llegando qué ruidito más bonito hasta luego lucas vamos decidme en qué videojuego aparcas el todoterreno a la bestia en la ciénaga y aquí todo el mundo en plan pues yo no he notado nada o sea tú anotado yo no y tú es la bitch yo tampoco yo no he notado nada pues si no he notado nada yo tampoco no estar nada sigamos guardia es increíble aparca y el bicho en plan boom y aquí todo el mundo en plan ha visto algo no ha decidido yo que me ha tirado un pedete que sea ciudad un pedete estás muy guarrete yo creo que ha sido algo peor que un pedete yo creo que no mira veis dónde están estos es que estos van dando patrullazos y según están aquí dando patrullazos me vienen por atrás comprendéis no eso es la gran del gran drama existencial del ser humano existencial para buscar un lugar para eliminarlo pero la verdad que os digo una cosa por cierto había un que no está abierta la puerta chaval que estás un poco player me molaría yo creo que hay que meterse por aquí arriba y dejarse caer o sea con que lo parezca hay que cargarse a estos dos en plan zasca la huasca difícil lo sé pero desde aquí que te da tan visto hombre pues sí no me ven con todo el coche y ahora me ven estos así en plan nosotros fíjeme de aquí pues no pues ya puede cambiar muy bien gran momento para guardar el dron estupendamente por cierto esto tenía silenciador o no lo deje no molan estas partidas estoy aquí el drama existencial del humano existencia al guillermo valante de hacer una cita tío y ese por qué está por ahí ya por dentro pero en un momento se supone que yo soy el killer me ven me ven pero me da tiempo hasta luego joder le arrancó una oreja tío está libre de la leche oye las granadas como se lanzan pero como que otra vez el dron quita hombre quita el dron ahora aquí aparco el coche sacó el dron me falta bailar una sardana un fandango una sevillana una chicuelina y no me puedo esconder o sea bueno detrás de oye y si avanzó con el coche un momentito estos intentan rodearme a que te doy mira aunque no acabe la misión hoy estamos modo orejas el poder que me dan madre mía madre mía madre mía madre mía la que ha armado en dos minutos hay que meterse por ahí tíos usted lo va cargando de uno en uno pero en modo difícil es muy difícil lo he confirmado sea si ponéis modo difícil es muy difícil que crees que os diga la vida es así hecho de menos el té tan por en el que un salto de un titán quitó batería tardas toma tú toma cual fun pongo que torreta y hasta luego pero no muy tiempo de jugando 55 minutos señor fascinante señor porque me saca este aquí otra vez con la pistola la que no quiera la pistola a ver qué te pasa a ver un momentico pero me voy a sacar aquí esto que es una broma me ha gustado bloqueo que si vamos para arriba para abajo iniciar misión no sé por qué me voy a sacar aquí más de la última tía si nos hacemos un tight and fall lo que pasa es que mejoró va porque luego voy yo solico haciéndome estas misiones y de repente me las hago y no lo veis como no tengo la presión de estar aquí una hora si no lo puedo estar aquí 12 horas ya da un poco lo mismo sin sé por es handy work en el fío ariel tú sí que sabes en torche en que un api o davis de todas formas y se debe ser que hay este pesado que te calles ya otra vez joder iván creamos ya aquí no será que hay menos que gire y la gira tío vamos a arrancar los queréis que hay un poquito por favor ya gracias es que nuestro briefing me importa tres huevos si nos importa gracias quiero hacer no guille lucha chuleta ahora que estamos intentando hacer la misión antes de que pasen dos horas porque habláis tan alto porque no me interesa vuestra conversación de jazú y no he visto que un tonto y si tú caña para que quiera hacer un truco ya será un poco en blanqueador es un poco de slip y hollow bueno ahora frenarás no guille es que no ha molado el coche en plan hoy y si se lo lanzó con la vía no que no que no pero aquí oye anda la osa fijaos arriba sube sube chips chips vamos cogete mediajean deshabilitado esto que más no me digáis que antes ha habitado la opción de subir para aquí a no 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 pues venga sube sube tío como subes que subas no sube mamón y vamos coña con perdón por los tacos pero este porque no sube ahí si es que no hay nada como pensar después de una y media haciendo el parque la voy a hacer el parque desde arriba que habéis visto hacer el parque desde arriba bueno 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 ahora sí chavales ahora estiró al pato como que me van a venir aquí bueno vamos a poner el trípode que no se ponía un momentito no está en la agua de aquí ahora hay un carnet y si se quede de building ha puesto el tipo de la no tiene el tipo de puesto macho como se pone el trepa de hambre creo que es así ya bueno vamos a ver drone y bus cogemos tarjet y bus ahora sí por dios jodidos americanos con megáfonos con regreso a gastos de control y vamos vamos a hacer aquí en escaneo vamos muy estás calladito no te oigo por favor podrías decirme algo bonito porque lo bonito que tengo el culo algo parecido tiene usted un culo perfecto señor no sé joder y el cerebro más perfecto todavía señor que eres un drama toma 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 ahora vais a morir todos los chef chuchof y plus yo voy a marcar a nuestros amigos del camioncito toca pelotas que son estos de aquí que os pasa melón y bus punto derrota visión nocturna fijaos como mola taca 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 ya están todos pues ahora sí como patos tíos pero como patos patos mareados es que estaba por hacer hasta un baile de sámbito pero no aquí motos ahí voy señor bueno bueno ya está no te pongas tan plata mirad me falta un poco a ver aquí que estabilizar a 50 metros que estoy tirando sin estabilizar este es uno que no sabe ni por dónde le viene rasca tienes una llamada bien cogido y este es el segundo de abordo te están llamando sin ring ring coge lo coge lo descuelga descuelga hola hola si era tu tía la del pueblo perfecto lo vamos a ver ahora no sea tan chulo guillermo no hay que cargarse a todos qué carayos y no saben y dónde estamos a ver este por favor es que hasta el camión ha frenado para aplaudirme fijaos este idiota está puesto recargo y al conductor que viene por aquí el momento hay bien los patos ahora estira el pato a toda la cabeza y ahora estoy en mi salsa ahora sí que no puedo parar estoy killer a ver qué es pensáis que este va a ser una parte no lo veo de hecho parecía un tío pero si no es un tío a ver más 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 dónde estáis recargando un poquito de drone quizás están ahí escondiditos qué malote sois aquí están estos bidoncitos también por cierto teníamos un sniper en la ventana que no se nos olvide vamos mucho escaneando área señor muy bien ahora vas a repartir más hamburguesas que un burguer el 4 de julio ya te digo además la especial burger américa hambúrguer va a ser la reversa en bicicleta se imagináis una hamburguesa con reversa pues eso ahí están todos visión nocturna sin visión nocturna con visión nocturna y ahora a bailar todos vuelve moto es cuando le dejo se anima estas cosas bien ahora hay que intentar sacar los de ahí vamos a ver que me cae y ahora sí que lo hemos liado pero parda no podemos subir por aquí por favor me dejan subir otra vez otra vez sí pero no sé me parece que voy a volver a subir tíos nos parece dejar dejar vamos a vamos a hacer las cosas bien que subas hombre de aquí subiendo en plan hemos visto los idiotas sube el poder 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 para ir con la cabra montesa no me han dado tíos son malos de pelotas vamos a ver carmen dirá el bote y ya está carmen no te pongas así por favor no 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 pasa nada hay que controlarlos ánimos pero en toda la cara que pasa que pasa que es mover aquí se me ha quedado se me ha quedado atascado lo juro a ver ahora ahora se mueve dios se me había quedado atascadísimo donde están no los veo están abajo no subirán tendría que cambiar uno fuera que te mueras hombre y otro en los huevos perdón yo no quería habéis sido vosotros queda uno en los huevillos también y la tía me está quedando una partida que no estoy riendo yo solo pero que no grites hombre que haces gritando ahí en medio no joder es increíble los stormtroopers sí un momentito es que sabéis por qué estoy aquí que hacer moto escaneando señor que soy buenísimo qué carajo me dije ni más salvo estos dos pelanas y el sniper y ese que está ahí pero está aquí se le vamos a dar por esto que es es una torreta o que un mortero es el mortero esto es el fin short me has destruido mi drone vas a pagar capullo esto era como en terminator vas a pagar por esa carrera la misma voz del actor de doblaje como puede ser tan bueno fijaos distracción y se le cargan el mortero sería la reversa en bicicleta aquí había un lerdo no claro esto estaba aquí detrás de la guillera tras hombres que están ahí no seas tan solo muy bien una fuera ahí estás este y metros 100 metros 100 metros ajá muy bien por saltar y estoy sin munición es divertido estar sin munición verdad sobre todo cuando queda uno abajo tiene que tirarle una granadita pues es posible porque si no 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 te muevas no te muevas melón salsa борrando recargando salsa ay 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 muerte por arma secundaria me curo carmen para que lo hago no digas cuidado que está nuestro camioncito por ahí dando vueltas y os preguntaréis cómo es posible que este tipo tenga tanta potra no es potra melón es soy un crack en no es posible lo menos que me sirva de prismático nada por aquí en la playa y el tío de me está poniendo enfermo el colega del megáfono macho os lo juro estás apretando los dientes y si yo también pero ya están nos queda solamente subir y llegar a morir de un leñazo vamos a por el sniper patina patina otra vez podemos hacer una cosa podemos saciar el cadáver que lleva este no será nuestro amigo el camión esta es nuestra última oportunidad chicos hay que aprovecharla entremos cuidado 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 ahora tienes ocho millones de espectadores en stand by se están haciendo las caquitas vamos subiendo 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 que dices que dices que te pasa y se mueve el colega un momentito el sniper estaba en esta planta o estaba en la otra porque es que me veo que si no nos lo cargamos no venía por nosotros si no me mola tener a un colega qué pasa qué pasa grites no grites no grites melón me estás poniendo enfermo joder un momentito un momentito yo creo que por llegar a la izquierda otra vez a la izquierda está nuestro sniper y le quitamos es de la munición a ver saqueando anda que molería que fuera la misma munición probamos si podemos quitar el arma qué os pasa qué os pasa momentito cargando dios qué bueno soy localice metal blanco pero he cargado tíos me curo por si acaso carmen toma más buscados de la medida de la zona opcional recupera el dron dónde está el dron dónde está el dron dónde está el dron dónde está el dron hay que buscar esto ahora vamos buscar rápido el cadáver de mierda que tiene escogido dron y los comerciales granada granada joder 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 que tensión macho oscuro que tengo el corazón que me va me va a explotar un momentito 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 ahora vamos a ver el mapa tenemos que escondernos para ver el mapa está el maldito dron joder tíos es que vaya tensión por favor profesor está el dron aquí desplazar mostrar jugador el jugador está ahí vale y el dron dónde está macho tienes de equipo no sé qué no sé cuánto pim pam 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 esto es un coleccionable punto de interés será posible escondite pero dónde para abajo está el dron collón pues estará donde ponga esto allí vamos a salir chicos un baño no es claro está bien hecho es que no es una forma agradable de acabar el streaming vamos arriba por si acaso no hay que dejar testigos ni gente que te rodee por los huevillos con perdón momento 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 este di dios que te calles qué paz tíos oye me quedan 13 balas me acabo de dar cuenta qué tal que os parece como lo veis podía verlo pero podéis ver cargado con una sola bala vamos a la azotea y bajamos por las escaleras de servicio lo que ya ni miró tíos con 13 balas como no eres de un jarronazo momentito momentito gáchate el culito hermanito perfecto ahí está y ahora vamos a ver si desde aquí vemos a nuestros colegas los los lardics porque me pone esto eso es el dron o qué es eso es que no lo veo tíos es una m nacional recuperación de dron que duran colgarse vale pero nos colgamos desde aquí o nos colgamos desde aquí a ver vamos a colgarnos a bajar yo prefiero colgarme francamente ah no hay que bajar ya podías hacer rap el macho porque es que de verdad es que eres un drama ver más que una escalera tíos porque si no y también te queremos espay también vas a morir de culo morir es para el espalda te vas a pegarte malgastando munición de carlos eso te lo apuntaré josep esos los nervios machote comprendes que ya hasta aquí ya no trabajas más joder bien ahora salgo de la zona de la misión como un pro paso tíos podría coger este coche vehículo cerrado mierda para mí vamos a nuestro cochecito le de que esta vez no lo hemos aparcado un momentito por favor gracias si hay que saquear siempre tienen cositas nuevas vale adiós adiós hasta luego hasta luego si os mandaré posta los mandares postal gracias gracias a dios adiós sí 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 besos a la tía la tía pili sí 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 adiós 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 hasta luego misión a complice por favor cámara pantalla 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 grande un poco luz ahora ahora un momentito lo tengo lo tengo lo tengo aquí que se vean los dos aquí que os ha parecido poner poner comentarios like like donar donar dos millones de euros decirlo ponerlo no me digáis que no soy un crack lo soy misión cumplida bloqueo que pasa os vio de las estadísticas hombre soy así de chulo 76 por ciento lo vemos aquí 76 por ciento rifle de francotirador precisión 4 headshots disparo más largo 151 metros una alerta 13 muertes y una curación crítica bien esto demuestra una cosa soy el mejor día de 10 higiene totalmente tenías que llevarte la razón pero ya te he dicho que yo lo había pensado era por no volver a la puñetera base vale lo que pasa es que claro tienes que poner la cuñita para llevarte el protagonismo carmen qué bueno ariel muy bueno yo muy bueno creo que es una hora 14 minutos exactos es decir que va a haber tiempo para un titan fall mañana además tengo dirección de doblaje por la tarde así que debería grabar por la mañana un vídeo para el canal principal lo tengo ya pensado y además es el de go ispanish go también el de guillermo morante y el de go ispanish go pero no puedo poner música que luego van los youtube y dicen derechos de autor a la mierda bien crack es os quiero me das al like eres un crack yo me voy a dar like a mí mismo o sea de los dos likes que había unos mío joder qué drama crack es aquí hemos terminado dentro de es la una de la mañana mañana y vacaciones por la mañana así que nos vamos a hacer un tight and fall de al menos una horita seguro si aguantáis bien y si no que os durzan os quiero mucho os voy a poner ahí gracias por estar ahí que siempre lo pongo y además sois los bajos gracias por estar ahí sois muy bajos yo más yo mejor y más guapo con tilde guapo os quiero menos que a mí mismo menos que a mí mismo me estoy besando nos habéis besado nunca vosotros yo sí es algo que hago muy habitualmente os quiero me despido besándome quiero sí